Se pone mucho monte aquí donde yo vivo, hay un pedacito donde se junta el monte, pero siempre el suegro lo hace, pero por el momento él no está, así que a mí me tocó ahora hacer la jardinería, así que hay mucho monte, las islapanecas, también hacemos el trabajo de pie, el hombre, tiene mucho monte, el pie, la cinta, a los pies, la espalda para acá, es un pedacito, tiene mucho estilo mi machete, mi corda, mi corda de fila, mi corda de fila, ok, voy a seguir, miren, se va a darle vuelta.